Música Nos seguimos deseando este saludo pascual Nos seguimos manifestando la dicha de poder haber celebrado la Pascua en nombre del Señor Jesús Su Pascua, nuestra Pascua, en el país, en la ciudad, en el lugar donde estés Entrega tus intenciones, ofrezcámoslas, pongámoslas en las manos del Señor En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Amén El Señor Jesús, vencedor del pecado y de la muerte Y resucitado para nuestra salvación, esté siempre con ustedes Pidamos a Dios humildemente que perdone nuestros pecados Señor, ten misericordia de nosotros Muéstranos Señor, tu misericordia Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Señor, ten misericordia de nosotros 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 y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo Tú eres santo, sólo Tu Señor, sólo Tú Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. O Dios, que congregaste pueblos diversos en la confesión de Tu nombre, concede a los que han renacido en la fuente bautismal una misma fe en Su Espíritu y una misma caridad en Sus obras. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días, mientras el paralítico curado seguía aún con Pedro y Juan, todo el pueblo, asombrado, acudió corriendo al pórtigo llamado de Salomón, donde estaban ellos. Al verlo, Pedro dirigió la palabra a la gente. Israelitas, ¿por qué se admiran de esto? ¿Por qué nos miran como si hubiéramos hecho andar esto, este, con nuestro propio poder o virtud? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al que ustedes entregaron y de quien renegaron ante Pilato, cuando había decidido soltarlo. Ustedes renegaron del santo y del justo, y pidieron el indulto de un asesino. Mataron al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos, y nosotros somos testigos de ello. Por la fe en su nombre, este que ven aquí, que conocen, ha recobrado el vigor por medio de su nombre. La fe que viene por medio de él, le ha resituido completamente la salud a la vista de todos ustedes. Ahora bien, hermanos, sé que lo hicieron por ignorancia, al igual que sus autoridades, pero Dios cumplió de esta manera lo que había predicho por los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por tanto, arrepiéntanse y conviértanse, para que se borren sus pecados, para que vengan tiempos de consuelo de parte de Dios, y envíe a Jesús, el Mesías, que les estaba destinado, al que debe recibir el cielo hasta el tiempo de la restauración universal, de la que Dios habló desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Moisés dijo, El Señor Dios de ustedes hará surgir de entre sus hermanos un profeta como yo. Escuchen todo lo que les diga. Y quien no escuche a ese profeta, será excluido de su pueblo. Y después, Samuel, en adelante, todos los profetas que hablaron anunciaron también estos días. Ustedes son los hijos de los profetas, los hijos de la alianza que hizo Dios con sus padres cuando les dijo. Cuando le dijo a Abraham, En tu descendencia serán bendecidas todas las familias de la tierra. Dios resucitó a su siervo y se lo envía en primer lugar a ustedes, para que les traiga la bendición, apartando a cada uno de sus maldades. Palabra de Dios. Señor, Dios nuestro, que admirable es tu nombre en toda la tierra. Señor, Dios nuestro, que es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano para mirar por él. Señor, Dios nuestro, que admirable es tu nombre en toda la tierra. Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad, le diste el mando sobre la sobra de tus manos, todo lo sometiste bajo sus pies. Señor Dios nuestro, que admirable es tu nombre en toda la tierra. Rebaño de ovejas y toros, y hasta las bestias del campo, las aves del cielo, los peces del mar, que trazan sendas por el mar. Señor Dios nuestro, que admirable es tu nombre en toda la tierra. Secuencia. Ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza, a gloria de la víctima propicia de la Pascua. Cordero sin pecado, que a las ovejas salva, a Dios y a los culpables, unió con nueva alianza. Lucharon vida y muerte, en singular batalla, y muerto el que es la vida, triunfante se levanta. ¿Qué has visto de camino, María en la mañana? A mi Señor glorioso, la tumba abandonada. Los ángeles testigos, sudarios y mortaja. Resucitó de veras, mi amor y mi esperanza. Vengan a Galilea, allí el Señor aguarda. Allí verán los suyos, la gloria de la Pascua. Primicia de los muertos, sabemos por tu gracia, que está resucitado, la muerte en ti no manda. Rey vencedor, apiádate de la miseria humana, y da a tus fieles parte en tu victoria santa. Aleluya, Aleluya, Amén, Amén, Aleluya, 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 Este es el día que hizo el Señor Sea nuestra alegría y nuestro gozo Aleluya, Aleluya, Amén, Amén Aleluya, Aleluya, Amén, Amén Aleluya, Aleluya, Amén, Amén Aleluya, Aleluya, Amén, Amén El Señor esté con ustedes Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo los discípulos de Jesús contaron lo que les había pasado por el camino y como lo habían reconocido en la fracción del pan Estaban hablando de estas cosas cuando Él se presentó en medio de ellos Y les dice paz a ustedes Y Él les dijo Pero ellos aterrorizados y llenos de miedo creían ver un fantasma Él les dijo ¿Por qué se alarman? ¿Por qué surgen dudas en su corazón? Miren mis manos y mis pies Soy yo en persona Palpenme y dense cuenta De que un espíritu no tiene carne y hueso como veis que tengo yo Dicho esto les mostró las manos y el costado Pero los discípulos como no acababan de creer por la alegría Seguían atónitos Él les dijo ¿Tienen ahí algo de comer? Ellos le ofrecieron un trozo de pez asado Y Él lo tomó y comió delante de ellos Y les dijo Esto es lo que les dije mientras estaba con ustedes Que era necesario que se cumpliera todo lo escrito en la ley de Moisés Y en los profetas y salmos acerca de mí Entonces les abrió el entendimiento para comprender las escrituras Y les dijo Así está escrito El Mesías padecerá Resucitará de entre los muertos Y al tercer día Y en su nombre Se proclamará la conversión para el perdón de los pecados A todos los pueblos Comenzando por Jerusalén Ustedes son testigos de esto Palabra del Señor La dicha de la Pascua El evento de la resurrección del Señor La dicha que celebra por estos días la Iglesia No es una notica que está consignada en un libro viejo Y que se le ha sacado fotocopia para mantenerlo vigente en el tiempo Lo que la Iglesia vive Lo que la Iglesia celebra Lo que la Iglesia proclama Es un evento actual Operante Vigente hoy Y de esto dan referencia Todos los Evangelios Canónicamente puestos Como evidencias De aquellos relatos Que las comunidades cristianas primitivas Vivieron y asumieron Todos los Evangelios Mateo, Marcos, Lucas y Juan Además del libro De los hechos de los apóstoles Y los textos de Pablo O textos paulinos Nos están proclamando Nos están entregando La evidencia real y concreta De lo que sucedió En el tiempo Y en el espacio Jesucristo Ha resucitado Jesucristo Es el Señor Pero además De Los textos Sagrados Además de la misma palabra proclamada Les ofrezco Dos grandes referentes Muy grandes Muy sublimes Muy concretos Donde vemos La realidad operante Del Señor resucitado Una La Eucaristía Que celebramos Cada día en el altar Fraccionar el pan Elevar el cáliz Invocar al Espíritu Santo Para que Acontezca un milagro Y pronunciar Por el sacerdote Las mismísimas Palabras Del Señor Jesús En la última cena Es la mejor manera De nosotros Comprender Que el Señor Está resucitado Que el Señor Sigue dándonos El aliento divino En quienes Nos acercamos A comulgarlo En su cuerpo Y en su sangre Cada Eucaristía Es el evento Actual Presente De la última cena Cada Eucaristía Es El sacrificio Incruento De Cristo En toda su pasión Muerte Y resurrección Por eso El día Que la iglesia Deje de celebrar La Eucaristía Ese día Dejará de ser La iglesia Del Señor El magisterio De la iglesia Más propiamente En el concilio Vaticano Segundo Se nos dice La iglesia Vive De la Eucaristía La iglesia Hace La Eucaristía Y la Eucaristía Es La fuente El origen Y el fin De toda la obra Salvífica Pero hay una gran realidad Una segunda gran realidad Y es el pueblo De Dios La asamblea Congregada En torno A la fracción Del pan Y a la escucha De la palabra Está siendo Imagen visible Del Señor Resucitado No nos reunimos Para celebrar Ritos No nos reunimos Para celebrar Rúbricas No nos reunimos Para celebrar Devociones Que han nacido De una señora buena Y al mejor estilo De una novena De devoción popular Eso repetimos Cuando la asamblea Se congrega Cuando el pueblo De Dios Reunido En un lugar Sagrado Y presididos En la fe Por un ministro Legítimamente Ordenado En esa asamblea En ese cuerpo Humano Está la referencia Está la realidad Del Señor Resucitado Porque toda ella La iglesia O la asamblea O la comunidad Creyente Comunidad Cristiana Se reúne Para proclamar Con los labios Que Cristo Ha resucitado Para profesar La fe En que Él ha vencido El pecado Y nos ha dado La gracia En que Cristo El Señor Nos ha destruido En el hombre viejo Para levantar Ese paradigma De hombre nuevo Creado A imagen Y semejanza De Dios Padre Que lo ha resucitado A Él Por el Espíritu Santo Que es Su Hijo Que belleza Lo que vivimos Que poder Tan grande El que tiene La comunidad Cristiana El poder De Cristo Resucitado Avancemos En el gozo De la Pascua Reafirmemos Consolidemos La fe En el Espíritu De Cristo Resucitado Que a través De la Eucaristía Y de la Asamblea Litúrgica Hace visible Al Señor Resucitado Cumpliendo La promesa Hecha Una vez A sus discípulos Yo Estaré Con ustedes Todos los días Hasta la consumación De los siglos Amén De manos Extendidas Te ofrecemos Lo que de gracia Recibimos Con el vino Y con el pan Ofrezcamos Al Señor Nuestra vida Toda entera Alabanzas Al Creador Oren hermanos Y hermanas Para que estos dones Sean ofrenda Agradable A Dios Padre Todopoderoso Te rogamos Señor Que acojas Bondadoso Las ofrendas Que con alegría Te presentamos Por los renacidos En el bautismo Y para Apresurar Los auxilios Celestiales Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor El Señor Este con Ustedes Levantemos El corazón Demos Gracias al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo Es justo y necesario Es nuestro deber Y salvación Glorificarte Siempre Señor Pero más que nunca En este día Glorioso Cuando celebramos A Cristo Inmolado Como nuestra Pascua Porque Él es El verdadero Cordero Que quitó El pecado Del mundo Muriendo Destruyó Nuestra muerte Y resucitando Restauró Nuestra vida Por eso Con el gozo Que nos trae La Pascua Desbordamos Nuestras voces Para cantar Unánimes El himno De tu gloria Santo 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 Es el Señor Dios Del universo Santo Es el Señor Cósan En el cielo Cósan En la tierra Bendito El que viene En nombre Del Señor 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 Santo Eres en verdad Señor Fuente De toda Santidad Santifique Estos dones Con la efusión De tu Espíritu De manera Que sean Cuerpo Y sangre De Jesucristo Nuestro Señor Cuando iba A ser entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dando gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomad Y comed Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dando gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomade Y bebede Todos de él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será Derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración Mía Este es el sacramento De nuestra fe Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial De la muerte Y de la resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos Gracias Porque nos haces Dignos De servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue En la unidad A los que vamos A comulgar El cuerpo Y la sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida Por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Ricardo Y todos los pastores Que cuidan De tu pueblo Llévala A la perfección Por la caridad Acuérdate También De nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección Admítelos A contemplar La luz De tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así Con la Virgen María Madre de Dios San José Los apóstoles Y todos los que vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir La vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos El amor de Dios Ha sido derramado En nuestros corazones Por el Espíritu Santo Que se nos ha dado Digamos con fe Y esperanza Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea Tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Dadnos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos libres Del pecado Y protegidos De toda maldad Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No mires nuestro pecado Mira a tu iglesia Reunida en oración Concede la paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz La paz del Señor Este siempre Con ustedes Llenos de alegría Compartan El saludo De la paz Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas El pecado del mundo El pecado del mundo Dichosos de los invitados A la cena A la cena del Señor 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 no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme Pueblo adquirido por Dios Proclama sus grandezas Es Él El que te llamó A salir de las tinieblas Y a entrar En su luz Maravillosa Aleluya Aleluya Te amo Te amo Sobre todas las cosas Y deseo vivamente Recibirte dentro de mi alma Pero no pudiendo hacerlo ahora Sacramentalmente Ven al menos espiritualmente A mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo Y me uno del todo a ti Señor No permitas que me aparte de ti Amén Orimos Escucha Señor Nuestras oraciones Para que por el sacrosanto Intercambio de nuestra redención Obtengamos el auxilio Para la vida presente Y consigamos Las alegrías eternas Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y la bendición de Dios Todo amoroso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre ustedes Y los acompañe siempre En la gran alegría De haber celebrado La vida en Dios Pueden Permanecer en paz La Virgen los cuide Bendecida Jornada Aleluya Aleluya Demos gracias a Dios Aleluya 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 Gracias.